Hola amigos, bienvenidos a una vez más de nuestra novela Diseñando tu amor. Guillermo está dispuesto a todo por defender el honor de sus hijas. Este hará pagar todo el daño que les causaron. Este mandará a Nora a la cárcel y no la piensa perdonar. Este dice que no puede perdonar esta traición ya que se hizo pasar por su hija. Veremos que Valentina le pide a su padre que por favor la perdone. Guillermo le dice que no puede entender su manera de actuar ante todo el daño que Nora le hizo. ¿Qué cómo le pide que la perdone? Definitivamente Valentina tiene un gran corazón. Y veremos que a la malvada de Yolanda le llegó su hora. Se quedó sin dinero. Todas sus cuentas están congeladas. Y está llena de muchísimos problemas con las autoridades y tiene que responder. Por otro lado veremos que Yolanda buscará venganza y le hará daño a todas las personas que se fueron en contra de ella. También veremos que Patricia le hará daño a Elena. Esta le dice que ella sea culpable de todas sus desgracias. Que le pagará todas las que le hizo. Esta está como loca. También veremos que triunfa el amor. Valentina y Claudio junticos por siempre. Claudio le pidió a Valentina que se casen. Que sea la mujer de su vida. Esta le dice que siempre lo soñó.